Saludos amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. ¿Cuánta cobertura vamos a tener de la nueva cepa, sobre la nueva cepa del COVID que se descubrió en Inglaterra? ¿Cuán protegidos vamos a estar con las vacunas que están en el mercado? ¿Cómo va el proceso de vacunación y cómo va el proceso de adaptarnos a una nueva orden ejecutiva que permite más libertades y menos restricciones de movimiento? Para eso vamos a hablar con el doctor José Rodríguez Orengo, un experto en salud pública, que dicho sea de paso, es el dirigente principal del Fideicomiso de Salud Pública del Puerto Rico Health Public Trust. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, doctor, la verdad es que Puerto Rico y el mundo entero están preocupados por la nueva cepa esta del COVID-19 y alguna gente ha sospechado que no vamos a tener cobertura aún adquiriendo las vacunas que están en el mercado. ¿Cuál es la verdad sobre eso? Bueno, primero, la biología de los virus nos dicen que siempre vamos a tener mutaciones de los virus. La buena noticia es que el coronavirus muta un poco menos que otros virus que tenemos en la naturaleza. Con relación a esta mutación que se identificó en Inglaterra, ya se hicieron experimentos en laboratorios donde indica claramente de que las vacunas que tenemos al momento, por lo menos la de Pfizer, y esperamos que la de Moderna se haga el experimento de igual manera, vamos a tener una cobertura total para la mutación. Así que en estos momentos no hay una preocupación mayor con relación a que las vacunas que tenemos y que se están dando al público en general, tengamos alguna situación que vayamos a que este virus se escape y que pueda darnos más infecciones. ¿Y va a haber otras mutaciones, doctor, sobre este virus? ¿Y tendrá que ensayarse otro tipo de vacuna o las que tenemos en el mercado son suficientes? Bueno, como te estaban mencionando, en términos de la biología, estos virus vamos a tener más mutaciones y desde que comenzó todo este proceso, particularmente la de las vacunas, sabíamos que pudiera en un futuro tener mutaciones que se escapen a las vacunas. Eso ha ocurrido con la influenza, que también es parte de esta familia. Así que se pudiera esperar en un futuro que esto pueda ocurrir. Sin embargo, la buena noticia que tenemos es que la tecnología que se ha desarrollado para esta nueva vacuna nos hace que se cambie la parte de lo que se le pone dentro de la vacuna, que es básicamente un pedazo de RNA y eso lo podemos crear dentro de los laboratorios los experimentos un poco más rápido y pudiéramos tener la próxima vacuna mucho más rápido de lo que teníamos anteriormente. Así que entendemos de que sí, eventualmente va a ocurrir esto, pero vamos a estar preparados ya de antemano para poder lidiar con esta situación. Vamos a tenerlo, para entenderlo bien, vamos a tener la mutación, pero el proceso de combatir esa mutación va a ser mucho más rápido que con el proceso tradicional de las vacunas. Eso es correcto. Lo que tú has dicho es totalmente correcto. Doctor, ¿y cómo usted ve el proceso de vacunación? Algunos médicos que yo he consultado dicen que no, o sea, no es que ha sido un desastre el proceso de vacunación, pero que debimos haber tenido más agilidad, que debimos haberlo hecho más rápido, que estamos un poco lentos. Sí, podríamos decirte que la cantidad de personas que se han vacunado con relación a las vacunas que tenemos disponibles puede mejorar. En el día de hoy se comenzó la fase 1B, se esperaba que fuese la semana siguiente, así que se adelantó una semana para acoger a las personas mayores de 65 años y a todos los que son empleados en compañías o en funciones gubernamentales que sean esenciales para la economía y para la seguridad de Puerto Rico. Así que esta sí vamos a tener muchas más personas que van a estar siendo vacunadas. Nosotros ya iniciamos también los procesos de vacunación en una de nuestras instalaciones, en donde fue un proceso por cita, fue bastante ordenado, no hubo ningún tipo de situación y por lo menos las personas que recibieron la vacuna estaban muy satisfechos con el proceso y también nos sintieron y al momento le hemos dado seguimiento acerca de estas 60 personas que vacunamos y no hemos tenido ningún tipo de problema con ellos. O sea, la mayoría de la gente no ha tenido una reacción significativa, ¿verdad? Pero algunas personas se han quejado de dolor en el brazo donde se les aplica. Sí, ya yo afortunadamente me vacuné hace tres días y sí, desde el segundo día y el tercer día sentía como si me hubiesen dado un puño en el brazo, básicamente. Pero el segundo día, no el primero. No, el primer día todo muy bien. Me puse hielo durante la noche, pero aún así, durante el amanecer ya me sentí un poco de dolor. Sin embargo, otras personas no han sentido ningún tipo de dolor. Pero eso de sentir molestia en el brazo, eso no es nuevo para los puertorriqueños. Ahora, el otro tipo de reacción que se temía era una reacción sobre todo de alérgico y esas no han ocurrido en mucha cantidad. Sí, bien poca y entiendo que en todos los lugares donde se está haciendo el proceso de vacunación en Puerto Rico están siguiendo la guía de mantener las personas 15 minutos para observarlas. Y si aquellas que tengan algún tipo de situación de alérgica de antemano, pues esas se quedan 30 minutos con las personas para ver que no ocurra nada. Tenemos los diferentes medicamentos necesarios para evitar que si ocurre algo se pueda atender rápidamente y que se pueda llevar a un hospital si fuese necesario, pero en el momento eso no ha ocurrido. Con el ritmo que llevamos ahora, que usted dice que lo estamos mejorando, ¿cuándo vamos a tener el 60% de la gente vacunada en el análisis de ustedes? Vamos a necesitar un poco más, Benji. Vamos a necesitar un 70, un 75% de las personas en Puerto Rico y eso, si mejoramos aún más, pudiéramos estar hablando de septiembre de este año, septiembre, octubre de este año. O sea, que eso que se pensaba alguna gente de que para verano ya íbamos a estar, eso no. Bueno, pudiéramos ser tan eficientes de que, porque es un proceso de logística también, ¿verdad? El tú tener y yo me quito el sombrero sobre las personas que están vacunando sobre 500, 600 personas al día. Eso es un proceso de logística bastante complejo en el sentido de que tú tienes que tener todos los documentos al día. Hay que darle seguimiento, hay que entrarlo a la computadora para que esa segunda dosis venga ya de antemano dentro de los 21 o 28 días para que tengamos esa posibilidad de hacer la segunda vacunación. Así que hasta septiembre no tendremos completado el proceso que nos puede garantizar la inmunidad de rebaño. Entendemos de que septiembre a octubre de este año. Y cuando tengamos la inmunidad de rebaño, ¿podemos volver a la normalidad? ¿Podemos quitarnos la mascarilla? Entendemos de que ya en ese momento, cuando tengamos esa situación, si no ocurre alguna mutación emergente en ese momento, pues todos pudiéramos quitarnos la mascarilla en Puerto Rico. Y entonces podemos tener las actividades de cine, teatro, juegos de béisbol, congregaciones religiosas, mitines políticos, todo lo que habíamos hecho hasta antes de la pandemia. Siempre hay que mirarlo desde esa perspectiva de salud grista, pero si todo sigue de la manera que se tiene planificado y tenemos a todo el mundo, o la gran mayoría de los puertorriqueños vacunados, si pudiéramos llegar a una normalidad que teníamos anteriormente. Yo he estado en estos días hablando con, hemos estado entrevistando a varios líderes religiosos, entrevistamos al padre Tito, Tito Vázquez, el monseñor Tito Vázquez, que es el vicario de la pastoral de salud de la iglesia católica de la diócesis de San Juan, en la arquidiócesis de San Juan. Todos estos líderes que hemos hablado están a favor de la vacuna y están promoviendo la vacuna y están diciendo que no hay ninguna mutación genética que se provoca con la vacuna, que no hay nada que se pueda argumentar desde el punto de vista teológico, espiritual, de que es una especie de impresión genética que se le hace como si fuera la marca del diablo, el 666. No hay nada de eso. Todo eso son unas invenciones. Son mitos. Son mitos y fake news, como dice el americano. Son mitos que además no tienen ninguna base en la Biblia. O sea, no hay ninguna, o sea, no hay ninguna relación con eso, con lo que se predica en distintas confesiones cristianas. Pero me decía el Monseñor Tito, me dejó esto pensando, dijo, bueno, esto es más que producto de una reflexión o de un debate teológico, es producto de un problema de salud mental. En Puerto Rico hay gente que le tiene miedo a la vacuna porque están afectados en términos de la salud mental. Quizás porque estaban afectados antes, ¿verdad? Quizás hay unos problemas sociales en el país que provocan este tipo de disloque de nuestra salud mental. Pero quizás también porque la pandemia misma y el encerramiento y todo lo que, todo el trauma nos ha provocado este disloque en la salud mental. ¿Cuál es su análisis sobre esto, doctor? Sí, definitivamente que la parte de estar encerrado tanto tiempo provee este tipo de situaciones en donde el estrés es parte diaria de todos los que vivimos aquí en la isla y en el mundo entero. Y se han dado algunas guías para poder manejar ese estrés, el poder dormir bien o tratar de dormir las horas necesarias es parte de ese proceso para tener un poco más de relajamiento, el hacer algún tipo de actividad física, ya sea dentro de tu hogar o fuera de tu hogar, ahora que se permite la utilización de las playas y de los parques, pues hacerlo de una forma ordenada es siempre beneficioso para ti y para tu parte mental. Porque sabemos que la salud no es solamente el mero hecho de tener la ausencia de la enfermedad, sino que es el bienestar que es físico, mental y social dentro de tu ente. Así que es necesario el tener este tipo de compartir también con la familia. Así que mantenerte activo comunicándote, aunque sea por teléfono, aunque sea por Facebook, aunque sea por Zoom. El tener estas reuniones con tu familia, ya sea otro día o semanalmente en grupo, te hace bien tu paz mental y así que siempre estamos fomentando este tipo de actividad. Este problema de depresión que estamos teniendo de mucha gente, de hecho, estamos teniendo también mucha depresión de gente joven. Curiosamente ha habido más intentos de suicidio que en mucho tiempo en las instituciones juveniles, las instituciones correccionales juveniles. Esto es una cosa que es por esta temporada o esto es una marca? Porque esto es un problema de salud pública o es una marca que se va a quedar ahí y que y que no y que vamos a tener que trabajar con ella por un tiempo largo. Bueno, va a ser un tiempo largo también porque tenemos la parte de las escuelas en donde no hemos tenido esta interacción que es necesaria para el desarrollo humano de los niños. En términos de poder lidiar con este ritmo social que hemos tenido al momento. Así que tenemos que mirar la forma de poder hacer una apertura dentro de nuestro sistema escolar de una forma ordenada y que podamos entonces crearle los espacios para que se pueda ofrecer este tipo de actividad. Como bien tú sabes, como bien tú sabes, ya desde antes de la pandemia en Puerto Rico se entendía de que la situación de la enfermedad mental es bastante amplia. En algunos casos estábamos hablando de uno de cada tres puertorriqueños tenía algún tipo de situación mental. Así que esto exacerba, si aumenta esta situación, exacerba esa situación y necesitamos entonces tener ambientes para poder lidiar con esto. ¿Usted cree, doctor, que es alcanzable? Esto yo lo estoy preguntando desde que se anunció, pero ahora con los reparos y planteamientos que han hecho líderes magisteriales, maestros, alcaldes. Y me lo pregunto ahora con más insistencia. ¿Es alcanzable la meta de que en marzo, estamos en enero, en marzo tengamos clases presenciales? ¿Usted cree que con el ritmo de vacunación que tenemos y con lo que estamos haciendo vamos a alcanzar esa meta de marzo? Bueno, tenemos que tener a mucha gente vacunada durante este periodo para poder hacer algún tipo de apertura parcial, ¿verdad? No estamos hablando de que vamos en marzo a abrir todas las escuelas a la vez, sino que hacerlo de una forma ordenada en donde tengamos, estábamos hablando de municipios o tal vez sectores dentro de municipios donde las escuelas son más pequeñas. Entonces, así poder hacer proyectos pilotos de apertura, ver cuáles son las situaciones que ocurren. O sea, que tendrá que ser con proyectos pilotos de apertura, más que con una apertura. Y rápidamente ir aumentando si vemos que esas aperturas están siendo eficientes dentro del proceso. Un punto importante aquí es el rastreo de contactos, ¿verdad? Y el Departamento de Salud está trabajando de manera tal de que se esté incluyendo esas escuelas que se vayan a estar haciendo este tipo de apertura dentro del rastreo de contactos por si ocurre cualquier situación rápidamente tener las herramientas para lidiar con lo que nos venga de frente. Yo supongo que para marzo estaremos bastante lejos de la meta de haber vacunado la mitad de la población o de haber vacunado el 60 o el 70 por ciento de la población. Entonces, lo que he escuchado a alguna gente preocupada por este asunto de la apertura de las escuelas es que los niños se pueden contagiar con el COVID con otros adultos. Se supone que no se van a contagiar con los que van a estar en la escuela como maestros, conserjes, trabajadores sociales, etcétera, pero se pueden contagiar afuera. Entonces, los adultos se supone que van a estar protegidos, los que están trabajando en la escuela. Pero hay otros niños. Esos otros niños no van a estar protegidos. Los niños no se van a vacunar. Al momento, sí. Al momento no hay una indicación para que los niños se vacunen. Eso es correcto. Pero no es porque no pueden contagiarse. Se pueden contagiar. Se ha visto de que sí se contagian y pueden contagiar a otras personas. Lo que hemos visto es que la parte de la enfermedad es mucho menor dentro de los niños que en los adultos mayores. Y podemos entonces ver de que la situación no es tan difícil en los niños per se en términos de la enfermedad, en términos del COVID. Pero hay un riesgo, pero hay un riesgo ahí relativo. No lo hay. El riesgo de que siempre hay riesgo de que la escuela hace un foco de contagio entre los niños. Pues lo que hay que hacer, como te digo, definitivamente que tenemos que tener este tipo de rastreo y tener muestras suficientes para hacer la vigilancia necesaria dentro de la escuela o de las escuelas de forma tal de que podamos rápidamente entender que está ocurriendo algún tipo de brote. Una otra estrategia sería no mezclar a todo el mundo a la vez. Hacer grupos o hacer como hacemos dentro de nuestras familias, tener núcleos. Y si hay algunos y este grupo por alguna razón tuvo algún tipo de brote, pues no tenga interacción con el otro grupo que no estuvo durante los mismos días de clase. Estamos en directo por Medicina y Salud Pública y tenemos preguntas de gente que nos está accesando y que nos están escribiendo preguntas. Si una persona, ¿qué pasa con una persona que se vacuna, que es asintomática, pero que está contagiado con el COVID? ¿Qué reacción hay en su cuerpo y qué pasa con esa persona? Bueno, lo primero que nosotros estamos haciendo aquí, por lo menos en nuestra institución, es pidiendo de que tengan una prueba negativa de COVID. Para entender de que aunque sea asintomática o sintomática. Al momento no he visto algún estudio en particular que me diga que alguna persona asintomática que esté vacunada va a tener un efecto detrimental para la persona. Eso lo tendríamos que observar en lo que estamos haciendo ahora mismo en la comunidad, porque en aquel momento no se vio. Sin embargo, lo que se vio también es que hubo personas durante el estudio que sí se infectaron con el COVID y estuvieron vacunadas. Y la parte de la enfermedad del COVID-19 no fue tan grave como aquellos que no fueron vacunados con la vacuna, sino con el placebo. Así que aún cuando esto ocurrió, vimos que hubo cierta protección para la enfermedad, para los síntomas de la enfermedad. O sea que una persona que se vacuna puede enfermarse con el COVID, puede contagiarse. Lo que pasa es que va a tener un impacto menor en su salud. Las dos vacunas que tenemos al momento lo que están demostrando es que la enfermedad no es tan detrimental como cuando no tienes la vacuna. En términos de si está pasando o no el virus, esos son estudios que en estos momentos se están realizando. Cuando uno se vacuna contra la influenza, suele ser que le pregunten a uno, ¿tiene catarros, se siente con gripe, etcétera? Para saber si puede tener la influenza. Esa es una pregunta que hay que hacerle a la gente que se va a vacunar. Hay un cuestionario antes de tú vacunarte. Tú tienes que llenar un cuestionario. Es el sistema de honor también, ¿verdad? De la persona que esté llenando el cuestionario, de que diga la verdad. Por lo menos en todos los sitios que yo he estado viendo la parte de la vacunación y en nuestro lugar, medimos la temperatura para ver si hay algún tipo de fiebre que se pueda detectar en ese momento. Y también tenemos médicos y enfermeras que están pendientes a cualquier síntoma que se pueda tener. Sin embargo, la pregunta que nos trae la persona que nos está escuchando o nos está viendo a través de Facebook es importante, ¿verdad? Porque primero, si tú tienes y estás infectado y lo sabes, debes esperar a que pase la infección. Esos 10 días debes estar aislado, de 10 a 14 días y luego ir y pedir que te vacunen. ¿Y vale la pena si uno tuvo la infección y la pasa vacunarse? Sí. Se recomienda que aun cuando tú estés infectado, te vacunes nuevamente. Te vacunes. O sea, que la enfermedad de por sí no desarrolla unos anticuerpos que permitan que uno no se vuelva a vacunar. Sí, puede desarrollarte anticuerpos, pero en algunas ocasiones tú puedes tener o haber estado infectado y la cantidad de anticuerpos que se genera por esa infección no ser suficiente, particularmente si estaba asintomático. Si fuiste sintomático, usualmente vas a estar generando un poco más de anticuerpos. Sin embargo, siempre uno tiene que estar seguro de que esto sea así y la manera, si fuese yo y me dio el COVID y me dio con síntomas, yo voy y me vacuno. Doctor, este fin de semana fue el primer fin de semana después de algún tiempo de orden ejecutiva, de la orden ejecutiva anterior en que se abrieron los comercios. Y hubo, yo no tengo ningún estudio científico sobre esto, pero estaba dando una vuelta y vi un montón de lo que aquí llamamos chinchorros, cafeterías, bares, garajes de gasolina, donde la gente se aglomeró en los alrededores, bebiendo, ingiriendo bebidas alcohólicas, que ahora está permitido, la orden nueva ejecutiva nos lo permite. Y algunos de ellos, obviamente, para consumir estos productos, estos espíritus, ¿verdad?, destilados, pues se quitaban la macarilla y se la dejaban quitada. Y estaban, pues, siempre que hay un ambiente festivo, yo creo que la gente tenía como que un problema que no pudo celebrar bien la Navidad. Y entonces, vi bastante gente haciendo esto. Digo, no tengo ningún estudio estadístico, pero esto es totalmente, ¿verdad?, anecdótico. Pero me preocupó, me preocupó. Sí, de igual manera yo estuve caminando por el área de Santurce y también vi situaciones similares a las que tú estás señalando. Oye, yo las vi en el sur y usted las vio en Santurce, pues ahí tenemos ya. Así que, y me imagino que si nuestros oyentes ponen en su, en las preguntas, en el chat, nos van a decir que en todo Puerto Rico esto ocurrió. Así que, eh, durante el mes de diciembre estábamos viendo una, eh, bajada, aunque leve, ¿verdad?, dentro de la cantidad de personas que estaban infectándose. Eh, como sabemos, durante esa semana de Navidad y último, y víspera de Año Nuevo, pues la cantidad de muestras que se hicieron fueron mucho menores a las que se hicieron anteriormente. Eh, pero sí, eh, estamos viendo de que durante, eh, la última semana de diciembre, ya la primera de semana de enero, estamos viendo unos aumentos ahora también en la, en el porciento de positividad. Esperamos que eso sea, no, no, que no continúe de esa forma, eh, pero lo que, las actividades que tú y yo vimos, eh, tienden a decirnos de que esto puede seguir aumentando en las próximas, en las próximas semanas. Por eso es que, por eso es que. Eso no es bueno, porque es que como que parece, parecemos mejorar, y entonces nos descuidamos, y entonces volvemos, y entonces, pero volvemos peor que como, que como antes, que las subidas de antes, ¿no? Porque la, lo que ocurre, y nosotros le estamos llamando el yo-yo, ¿verdad? Subimos y bajamos, subimos y bajamos, lo único que cuando bajas el yo-yo, el yo-yo no baja hasta la parte inferior que tiraste por primera vez, sino que se queda un poco más alto, así que cuando sube, va a estar subiendo un poco más alto de lo que teníamos anteriormente. Es un yo-yo, es un yo-yo ascendente. Ascendente, exactamente. Así que, eh, esperamos que podamos lidiar con, con esta situación en el futuro. Habíamos pedido de que no se hicieran cambios en la orden ejecutiva, eh, durante este mes de enero para poder, eh, detener el, el virus en Puerto Rico, eh, hubo otras decisiones. Yo no estoy de gobernador, así que, eh, las decisiones las toma otra persona, eh, en donde toma otros, eh, tipos de argumentaciones y situaciones para poder, eh, realizar su, su labor. Sí, bueno, porque lo que se argumentaba, ¿verdad? Eh, eh, yo estuve cubriendo las dos partes, todas las partes, aquí, incluso el gobierno. Lo que se argumentaba es que la apertura dominical, eh, de los centros comerciales se podía dar porque los centros comerciales estaban haciendo un esfuerzo, que yo creo que lo estaban haciendo, aunque a veces se les iba de la mano, por controlar este asunto. Y cuando uno entra a un centro comercial, pues, le toman la temperatura, etcétera, uno ve afuera, la capa, le dicen a uno en un número puesto allí, en la, eh, verdad, en la entrada, cuánta gente, lo mismo que pasa en los restaurantes, cuánta gente realmente es admitida allí, cuánta gente es admisible como número. Pero, eh, pero lo que, quizás lo que redactaron esta nueva fase de la orden ejecutiva no se dieron cuenta es que eso no va a pasar en un chinchorro, ni en un garaje de gasolina, eh, ni en una cafetería, y mucho menos en un puesto de estos informales, de estos, de estos, de estos food trucks que se dan en la carretera. Y después que tú, ¿verdad? No sé si tú tomas bebidas alcohólicas en este momento, eh, pero después de dos palos que uno se da, la, la mascarilla, uno no sabe ni dónde la puso, ¿verdad? Pues claro que no, claro que no, porque se contagia. Digo, yo no tomo en estos momentos, coquitos, y en estas navidades ni, 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 ni eso, bendito, el coquito se desapareció. Sí, pero, y entonces uno empieza a hablar más alto también, así que la, la, la parte de, cuando uno expulsa las partículas, pues va a llegar a sitios más. Entonces, doctor, si estamos descuidándonos así, porque eso es la impresión que tengo, que nos estamos descuidando, y empezamos a subir, eh, y tenemos, pero por otro lado tenemos la vacuna, eh, eh, pues, ¿qué va a pasar? ¿Esto nos va a dejar en una situación que, que, que nos permita realmente, eh, lo que estamos dañando, eh, con nuestro comportamiento, eh, atacarlo con la vacuna o no? Bueno, la, la buena noticia que tenemos, Luis, es, eh, que por lo menos en la, en la parte de los hospitalizados, sí estamos viendo una, una disminución de personas con COVID que están yendo a, a, a los hospitales. Pues, eh, yo espero que sea también que se estén utilizando los anticuerpos monoclonales para evitar de que las personas puedan, eh, llegar al hospital, ¿verdad? Porque en estas personas que tienen el COVID tienen un poco de síntomas, y tienen alguna, eh, enfermedad como órbida, en donde si tienes diabetes o alta presión, pues, eh, te pueden dar el anticuerpo, y esto evita el que continúe la, el ascenso de, de los, eh, síntomas y que tengas que ir a, a, a un hospital. Así que yo espero que eso sea parte de lo que estamos viendo y se ve claramente que está, que está disminuyendo. Eh, esperamos que eso siga, eh, así en Puerto Rico. Vi hoy que teníamos 392 personas hospitalizadas por COVID. Eso es, aunque todavía está un poco alto, eh, es mucho mejor que lo que está pasando en California. No, y, 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 y hace unas, hace poco teníamos 600. 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600 llegamos a tener en, en una ocasión. Ahora los muertos, pero la cantidad de muertos sigue siendo alta. Sí, pero ahí es donde venía con la contraparte de, de la moneda. Eh, tenemos en estos momentos en, en Puerto Rico, eh, en el mes de, de octubre, tuvimos, eh, 174 personas fallecidas. ¿Verdad? Que son personas, ¿verdad? Lo que tenemos que pensar aquí son gente que tiene familia, que está, eh, en nuestra sociedad, que está en, en, en nuestras comunidades y han fallecido. Y ese era cerca de seis personas por día. En el mes de, eh, diciembre, eh, y todavía seguimos contando, eh, algunos números de, eh, algunas personas que han fallecido que llegan un poco más, eh, tarde en, en el conteo. Tenemos la friolera de 383. Así que eso es más del doble. Eso es 12 personas por día. Y si tú, como periodista, tuvieses un mes, que tuvieses 12 asesinatos por día, en un mes completo, estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando. Sí, si no, este, estaríamos alarmados. Alarmados. Y en este momento, he estado discutiendo con mi equipo del Puerto Rico Público de Altroz esta mañana, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque prácticamente seguimos dando números y no ponemos cara, no ponemos personas, eh, que están falleciendo, eh, en este, en este momento. Estamos insensibles en, en cierta manera, decimos números, pero no decimos nombre, decimos números, eh, y solamente detraemos cuando es algún tipo de profesional de la salud, pero tenemos, eh, personas en todo Puerto Rico que han tenido que tener que lidiar con la situación del fallecimiento de esta persona. Y esas personas han muerto solas. Sí. Y el nivel de positividad, doctor, estamos en 16, en 11, en 12, ¿en cuánto estamos? Bueno, hay dos tipos de positividad en estos momentos. Pudiéramos hablar de tres, pero para ser más sencillo, dos. Eh, cuando tomamos todas las muestras de Puerto Rico que se han hecho, estamos sobre un 10%. Eh, ahí estamos hablando de las muestras que se, eh, repiten en algunas personas, si tú dices positivo y luego te la hacen a los 14 días, puede que dices positivo de nuevo. Así que esas serían, eh, dos muestras positivas del mismo individuo. Cuando tenemos la parte de las casos únicos, eso es Luis Penchi, ¿cuándo fue la primera vez que tú fuiste positivo? Eh, y eso hacemos el cálculo. Eh, en este momento, eh, para el 3 de enero, ¿verdad? Que tenemos los últimos datos, eh, estamos en un 9.1%. Íbamos bajando. Habíamos estado llegando hasta un 7.5, pero ahora en esta última semana, eh, está, está subiendo de nuevo. Esto es para, particularmente para esta semana del 3 de enero, del 28 de diciembre al 3 de enero, es preliminar porque todavía sigue entrando un poco más de datos, pero entendemos de que sí hay una tendencia a subir, porque también lo estamos viendo en la cantidad de casos promedios semanales que está subiendo, y también en el número de transmisión, que eso era, al principio, el R0 que le llamábamos, R0, R0. En cuántas personas tú estás infectando, eh, durante el proceso que tú estabas, que estás infectado. Eh, y vimos que durante las últimas dos semanas de Navidad, eh, estuvo bajando, pero ya estamos viendo de que, eh, a principios de enero también está, eh, subiendo. Así que, todo tiene que indicar de que la situación de la situación de las fiestas de Navidad, y ahora esta situación que tuvimos este fin de semana, pues, tiene que indicar de que volvimos al yo-yo. ¿Todavía no es bueno viajar? Ah, no necesariamente, eh, a menos que sea algo, eh, fundamental para tu trabajo, para hacer alguna visita a tu familia, que sea indispensable, pero no, eh, si es un viaje placentero, yo lo dejaría hasta luego de que tuviésemos la parte de, la inmunidad de comunitaria. Ya hay gente que está hablando de, de viajar en marzo, para Semana Santa, para vacaciones en Semana Santa, etcétera. Estamos muy tempranos para planificar viajes así. Bueno, si vas a, imagínate que tú quieres ir a Los Ángeles, o quieres ir a Inglaterra, o quieres ir a París, ¿verdad? Que también los niveles están bastante altos en estos lugares. Así que, si quieres ir a algún sitio, ve a Nueva Zelanda, a ver si te dejan entrar, o a Taiwán, que, a ver. Sí, pero ahora mismo tampoco plantearse ir a un sitio donde los puertorriqueños vamos mucho, a México, tampoco es bueno. No, en México lo que estaban haciendo, ahí es, la parte de hacer las muestras es diferente, porque lo que tenían eran sitios centinelas, que le llaman ellos. Es como si tuviesen un sitio para hacer muestras en San Juan, otro en Bayamón, otro en Arecibo, y entonces de ahí ellos sacan cuántas personas están infectadas en todo México. Lo que sí es que estamos viendo de que la cantidad de fallecidas en México es bastante alta. Claro, claro. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y esperamos seguir hablando un poco más sobre el COVID-19. Seguiremos molestándolo, seguiremos molestándolo. Gracias, doctor José Rodríguez Orengo, del Puerto Rico Public Health Trust. Estamos aquí en Medicina y Salud Pública. Somos ciencia y la ciencia es noticia. Gracias, doctor José Rodríguez Orengo, del Puerto Rico.